Gracias, Presidente. Buenos días, diputadas y diputados, integrantes de la sexagésima cuarta legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, medios de comunicación que nos acompañan, así como a la ciudadanía que nos siga a través de las diferentes plataformas digitales. Con el permiso de la mesa directiva, procedo a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción décima novena al artículo 11 y se reforma la fracción décima quinta del artículo 21, todos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, la que suscribe diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la sexagésima cuarta legislatura del Congreso del Estado, con base en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de este cuerpo colegiado la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción décima novena al artículo 11 y la fracción décima sexta al artículo 21 y se reforma la fracción décima quinta del artículo 21, todos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El dinero que conocemos hoy en día ha tenido una gran evolución en el tiempo. Desde nuestros inicios, el hombre se vio en la necesidad de crear distintas prácticas para poder sobrevivir. De esta manera, surgió el trueque, siendo este una forma de intercambio de ciertos productos por otros. Así es como inició el comercio en su forma más básica. De esta manera, el hombre, al seguir evolucionando, fue transformando las prácticas de comercio hasta llegar a la creación del dinero, empezando con la moneda, siendo esta el primer instrumento financiero reconocido por la sociedad para poder realizar el comercio, a cual se le dio un valor común para todos. En la actualidad, es una realidad que todo ser humano hace uso del dinero, sin importar su modalidad, monedas, billetes, tarjetas de crédito o débito, cuentas de ahorro, seguros, entre otros. Los cuales cubren diferentes necesidades y benefician a quienes lo utilizan, ayudándoles a tener una mejor actividad productiva, cuidar su patrimonio y acceder a bienes y servicios que de otra manera no tendrían acceso. De tal manera que el crecimiento económico trae consigo la necesidad de que las personas sepan cómo manejar sus finanzas personales y beneficiarse de ellas. En este sentido, la implementación del aprendizaje financiero al ámbito educativo puede acabar con las brechas que existen en los procesos de inclusión financiera. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define a la educación financiera como el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las actividades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos, oportunidades financieras y mejorar su bienestar económico. Entonces, de esta manera podemos decir que la educación financiera puede ser interpretada como la capacidad que tienen las personas de poder adquirir conocimientos y habilidades básicas sobre el tema financiero. Comenzando con noción muy básica que les permite poder administrar de mejor manera sus recursos, incrementar y proteger su patrimonio con ayuda del uso adecuado y responsable de la educación financiera. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero considera que la educación financiera es fundamental y debe de ser impartida desde la niñez, por lo que desde la etapa escolar se debe instruir a los profesores para la enseñanza de conceptos financieros básicos que permitan al alumnado conocer sobre el tema financiero y económico para poder tomar decisiones informadas respecto de su economía. Durante estos dos últimos años, nuestra sociedad se vio afectada por la aparición de acontecimientos derivados de la pandemia COVID-19, suceso que propician una realidad inestable en la vida de las personas. Este nuevo escenario reafirma la necesidad de que las familias sepan hacer buen uso de su dinero y promover una cultura de ahorro que ayude en gran medida a que cada persona utilice sus habilidades para tomar decisiones en cuanto a su economía. Esto no quiere decir que la aparición del virus COVID-19 haya traído consigo la destrucción total e irreversible de la economía global, pero sí la incertidumbre en el entorno financiero, ya que adaptarse a un nuevo contexto requiere en gran medida del aprendizaje de competencias para afrontar de manera adecuada la toma de decisiones de nuestras finanzas personales ante posibles imprevistos. En el país, como Canadá, Noruega, Alemania, entre otros, en los colegios educativos, dentro de su plan de estudios, imparten materias relacionadas a la educación financiera. Esto debido a la importancia que le dan a la materia en el futuro de los jóvenes para su vida. En el manejo de las finanzas personales, no es exclusivo de los adultos, por lo que se debe incluir a los niños y jóvenes. Por tal motivo, la existencia de una cultura y educación financiera se considera a nivel mundial como uno de los elementos que repercute en la calidad de vida de las personas. Su origen se sustenta a partir de la comprensión de la información, entendida desde la posibilidad individual de obtener mayores y mejores resultados económicos. De acuerdo con diversos autores, el desarrollo de una cultura financiera adecuada posibilita a las personas para manejar de forma correcta sus finanzas personales y, por ende, les brinda las herramientas efectivas para entender con certeza el riesgo y o beneficios que se adquieren al tomar día a día decisiones financieras. En México, el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero con Ducep, organiza un evento anualmente denominado Semana Nacional de la Educación Financiera, impulsado para sensibilizar a la población sobre la importancia de desarrollar capacidades financieras suficientes para administrar y aprovechar de la mejor manera los recursos, servicios y productos financieros con los que cuenta cada persona, ayudándolos a fortalecer sus habilidades en el manejo del dinero o ayudando con ello a su bienestar y el de su familia. En nuestro país como tal, no existe una enseñanza a gran escala sobre dicho tema, ni mucho menos educación a nivel básico, a pesar de ser un asunto primordial y necesario, el cual debe de ser tratado de forma urgente, ya que no fomentarlo desde una edad temprana ocasiona una gran desventaja por la falta de desarrollo de competencias respecto de una educación financiera. Por tal motivo, se debe plantear la iniciativa de desarrollar programas y políticas de educación para que desde jóvenes adquieran habilidades en este rubro, siendo de esta manera el primer paso para ser una población económicamente activa y responsable. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía presenta la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, en donde muestra el porcentaje de la población hombres y mujeres de 18 a 70 años que llevan un riesgo del manejo de sus gastos, en donde se observa que el 51.4 por ciento de hombres y mujeres separan el dinero para sus distintos gastos. El 41.5 por ciento lleva un registro de los recibos o deudas pendientes a pagar. El 23.5 por ciento lleva un control de anotaciones de sus gastos. El 22.5 por ciento lleva un registro de sus ingresos y gastos y el 17.6 por ciento tiene alguna herramienta de administración de dinero como banca móvil. Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Banco Nacional de México, Banamed, conjuntamente realizaron un estudio denominado Cultura Financiera de los Jóvenes en México, donde proporcionan una serie de datos significativos sobre el nivel que tiene México acerca de la educación financiera entre los jóvenes de 15 a 29 años, en donde se observa que el 56 por ciento de ellos manifiestan que sus padres son los que toman las decisiones financieras en su casa. El 54 por ciento menciona que no llevan ningún tipo de registro de su manejo financiero. El 47 por ciento de las personas encuestadas no tienen una cultura de ahorro formal y el 50 por ciento de los jóvenes reconoce no tener el conocimiento adecuado para tomar decisiones sobre sus finanzas. El 95 por menciona que realiza mayormente pagos en efectivo porque los consideran más seguros. El 20 por ciento expresa que se encuentra mayor satisfacción en gastar el dinero hoy que ahorrarlo para el futuro. Y el 18 por ciento comenta que siente un impulso inevitable de comprar distintos productos, aunque no los necesite. Los datos señalados con anterioridad no son para nada alentadores, ya que ponen en claro que en nuestro país no existe una cultura financiera, lo cual debe, lo cual deja en desamparo a la población ante los problemas económicos que enfrentan actualmente. En nuestro estado, la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero, Conducep, es un instituto que actualmente ofrece a la sociedad en general diplomados, cursos y talleres en la modalidad en línea respecto de conocimientos básicos educativos financieros. Por su parte, la Conducep también tiene señalados los beneficios que se adquieren cuando una persona cuenta con los conocimientos básicos sobre el tema financiero como son, aprender a planificar un futuro con mayor solvencia económica, administrar de mejor manera el dinero, aprender a seleccionar productos y servicios que se adapten a sus necesidades, adquirir hábitos de ahorro y aprender a ser previsores ante posibles emergencias. Cabe señalar que la presente iniciativa tiene por objeto la implementación de la enseñanza a nivel escolar acerca de la educación financiera como un medio para preparar de la mejor manera a los futuros ciudadanos responsables de la toma de decisiones en su vida. El principal reto es hacer accesible este conocimiento, es por eso que se propone que la ley de educación del estado se contemple dentro de los programas de estudio y los fines de la educación, la educación financiera acorde al grado educativo que se curse, priorizando desde la niñez el rezago a la ignorancia sobre dicho tema, promoviendo un panorama educativo más amplio, impulsando ciudadanos mejor formados en temas de economía y finanzas, con capacidad de establecer posturas más acertadas, creando oportunidades de crecimiento económico en las familias. En mérito de todo lo anterior expuesto y fundado, en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado a fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se adiciona la fracción décima novena al artículo 11 y la fracción décima sexta al artículo 21 y se reforma la fracción décima quinta del artículo 21, todos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 11, de la primera a la décima octava queda igual. Décima novena, fomentar actitudes sólidas y positivas hacia el trabajo y el bienestar general, impulsando una cultura económica y financiera entre los educandos, conforme a cada etapa de su vida bajo las bases siguientes. Inciso A, impartir conocimientos patrimoniales básicos para planificar con visión de futuro. B, impulsar ámbitos de gastos responsables y de ahorro con perspectiva de mediano y largo plazo. Y C, desarrollar y fortalecer habilidades y competencias que les permitan tomar decisiones financieras que potencien sus recursos. Artículo 21, de la primera a la décima cuarta queda igual. Décima quinta, fomentar una educación económica y financiera entre los educandos, conforme a cada etapa de su vida bajo las bases siguientes. Inciso A, impartir conocimientos patrimoniales básicos para planificar con visión de futuro. B, impulsar ámbitos de gastos responsables y de ahorro con perspectiva de mediano y largo plazo. Y C, desarrollar y fortalecer habilidades y aptitudes que les permitan tomar decisiones financieras que potencien sus recursos. Décima sexta, todos aquellos que contribuyan al bienestar y el desarrollo del Estado. Transitorio. Artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al día de su publicación en el periódico oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo, para que lo sancione y mande a publicar, dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Chico Tencal, a los 26 días del mes de enero del año 2023. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Es cuanto, presidente. Gracias.